¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Luna y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo tag que como siempre digo y como siempre es verdad nunca nadie ha hecho nada igual es que yo no lo entiendo como nadie ha hecho nunca un remember un remember de fotos antiguas yo es que no lo entiendo yo me paso todas las noches, todo el día pensando que tags puedo hacer que nadie haya hecho nunca que a nadie se le haya ocurrido cosas super mega nuevas de la vida y nada, el otro día pues mirando mi disco duro y tal vi unas fotos donde estaba yo es que ahora mismo me estoy viendo donde estaba yo se nota que soy yo, ¿vale? pero un poquito cambiadita y no sé yo cuánto va a durar esto no sé si me va a llegar a los 5 minutos pero bueno, he elegido unas ¿curo? vale, he elegido unas cuantas fotografías de antaño donde estaba yo de rubia sí, bastante rubia y a ver yo cómo voy a editar esto porque yo voy a grabar todo el vídeo hablando mientras yo veo las fotos y luego lo voy a editar cuando diga, mira esta foto de aquí pues aparecerá en pantalla dicha foto durante tantos segundos sí, yo supongo que lo podré hacer y al final la última foto que voy a poner será una foto algo picante un poquito de na de cuando me disfracé de colegiala por primera vez creo que fue con mi mejor amiga que madre mía vaya día vaya día vale, pues nada a ver si voy a saber editar esto vale primera foto haré que parezca ahora vale, aquí me veréis bastante rubia pero muy rubia con unos rinchos así todos guapos que me los hacía yo con la plancha y todo y esa camiseta aún la tengo es de pijama pero aún la tengo detrás se ve el escroto de mi querido Edward Elric sí y al otro lado los pies de Sasuke y esta foto debería tener yo unos 20 por ahí unos 20 años 18 por ahí más o menos sí más o menos sí me empezó a gustar el rubio aquí quitaré la foto supongo me empezó a gustar mucho el rubio porque me gustaba mucho Riku de Final Fantasy X y me encantaba Edoado Elric de Fullmetal Alchemist y entonces decidí ponerme de rubia y dije bueno va no creo yo que me quede tan tan mal se me ve inocente inocente verdad se me ve vale aquí aquí era una ahí se me ve toda mi narizota solo me falta que se me caiga el moco aquí también iba de rubia pero ya se nota que tengo más 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 raíces esta foto me la hice con la Nintendo DS cuando me la acababa de comprar entonces aquí sí que tendría unos 22 más o menos se ve allí el postel de la Riku obviamente que me lo regaló un compañero de clase arriba está el postel de mi querido Edo aquí tengo unos cuantos dibujos el dibujo de Sasuke arriba tengo el de Karun Ogo aquí creo que es Kratos de The Sun Sinfonía sí creo que sí y nada pues siguiente foto a ver vale esta sí esa también creo este es más o menos más o menos mi color de pelo original es un poquito más clarito pero aquí es cuando ya me harté del puto rubio y me y dije estoy del rubio ya se los cojones por favor quítemelo ya quíteme ya el pelo rubio y esto era las 9 de la noche saliendo de trabajar y mi compañera y yo nos encontramos estas sillas en la calle y nos la llevamos para casa cuidadín sigo teniendo esta camiseta y sigo teniendo esos pantalones por cierto sí y de esto hará 8 años 8 sí hará 8 años sí vale pues siguiente foto es que no sé cuánto voy a hacer que dure esta foto haré que dure cada foto unos 10-15 segundos más o menos sí ya lo veré ya voy a sufrir yo voy a sufrir next vale esta foto es en casa es en casa de un compañero de informática donde estábamos jugando al DDR madre mía teníamos unas viciadas en el DDR pero que 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 no lo sabéis bien y puede que aquí sea mi color más o menos natural sí el de la otra foto era más más oscuro este es más natural y madre mía vaya viciadas en el DDR que nos echábamos ahí en en Liceo en en las Ramblas de Cataluña hará 5 años que lo chaparon ya pero madre mía era una viciada padre vale next foto uff madre mía que pelo más corto y me quejo de ahora de como me lo han cortado bueno pues no creas lo tengo igual de corto solo que aquí me lo cortaba escalado y este más o menos sí también es mi color de pelo aquí estaba yo estudiando informática aunque parezca mentira ves me llamaban y todo para para decir las cosas ay madre mía que recuerdos por cierto estas fotos esta foto me la hicieron de extrajes mientras yo no me daba cuenta uff madre mía este es que yo estoy pasando las fotos pero claro yo las estoy viendo en en como se llama en el visor de imágenes sí así que tengo que acordarme que yo las tengo que ir subiendo de mientras vale aquí sí que voy de rubia rubia y aquí sí que tendré aquí fue la nevada esa que hizo en barcelona a a lo mejor tenía 18 19 aquí sí sí era pequeñita era pequeñita qué gracia me hace vale pues siguiente foto patapam esta vale vale aquí sigo de rubia creo que aquí fue cuando me compré la primera cámara digital que me hacía gracia yo pues venga va vamos a hacer una foto pero se me ve el moflete de aquí se me ve como como raro ¿no? así se me ve raro ¿no? bueno y pues sí aquí me compré mi primera cámara digital y me decía ilusión yo que sea hacer fotos porque aquí creo que ni siquiera tenía creo que tenía facebook pero tampoco es que lo usara mucho la verdad y nada se me hace raro verme sin flequillo pero bueno next foto esta fui con mi madre y una amiga suya a su piso que lo tenía en alquiler y era un ático pero que te cagas que ojalá me encantaría tener un piso así o sea un piso así un ático porque me encantan a mí las casas no me gustan a mí me decía sí una casa de 300 metros cuadrados con jardín con no sé qué no sé cuántos yo prefiero un ático contra más alto mejor solo que aquí hacía un viento que te cagas y vale siguiente foto ahora vale esta es la foto en dicho piso también iba muy rubia y ves ya existían los selfies en esa época ya existían ya existían los selfies y este móvil creo que fue el primer Nokia que tenía táctil y bueno la siguiente foto que voy a poner me creáis o no eso no era mío eso no era mío aquí va la foto patapam vale este sí que es mi color de pelo más original esa cerveza no es mía yo os lo juro que no es mía yo no bebo alcohol vale vale que damos foto vale no bebo alcohol no al alcohol yo alcohol no bebo vale a ver la cerveza no era mía vale porque odio la cerveza está asquerosa no me gusta nada los chupitos sí que eran míos eso sí que era mío esto es en Marina no me acuerdo el sitio que era pero íbamos algunos fines de semana a jugar al local y mocho me lo pasaba pirata vamos madre mía que recuerdos que recuerdos de antaño cuando salía de fiesta vale que más siguiente foto patapam ahí vais a ver mi super dentadura sí odio mi dentadura la odio vale aquí era me estaba partiendo la caja porque en nuestro instituto bueno donde estudiaba informática vino el alcalde del momento de Barcelona creo que era y no sé qué coño estaba explicando que yo me estaba partiendo la caja no sé qué coño estaba explicando pero bueno vale en la siguiente foto apareceré yo haciendo el mandril foto aquí estoy yo en las típicas arañas esas pues haciendo yo el mandril sí me encantaba subir a estos sitios la siguiente foto que pasarán dos o tres segundos dentro foto vale aquí es que me daba palo ya estaba así digo quiero bajar pero me da mucho palo madre mía que tiempos aquellos vale la siguiente foto me la hice nada más hacerme el tatuaje de full metal adentro foto pif vale esa foto me encanta ay que tengo la espalda casi virgen porque si os acordamos tengo tengo el tatuaje este de aquí de full metal abajo tengo el dragón tengo la el fénix es que ya ya me parece raro y vale sí siempre voy a decir lo mismo pero este se parece mucho más a mi color original vale así que siguiente foto pitipitipitipim ahora es que así me doy cuenta de cuando las tengo que poner y no esta es la foto del mismo día pero estos tirabuzones me los hacía mi amiga cristina con la plancha que me encantaban es que estoy viendo la siguiente foto lia aquí apareces tú vale dentro foto es que ya me da un ataque abajo pone 2011 somos hace 9 años de esta puta foto 9 años aquí estamos yo y lia estupendas de la muerte siguiente foto vale aquí aparezco yo con mi super katana que es la katana la peli de el último samurai que por cierto todavía la tengo si os fijáis detrás del todo está el típico teléfono de telefónica del año de la kika que también es del 2011 y bueno si siempre me han encantado las katanas soy una friki de las katanas de momento solo tengo dos pero es que si no no tengo sitio en este piso no tengo sitio me cago en todo y nada siguiente foto paf vale si me veréis a mi toda rubia platino por el amor de dios también es el 2011 y os fijaréis que un poco más para allá está la super cocina que tenía yo en ese entonces o sea es que el piso que tenía allí mira la la pared bueno el marco este de la puerta en mi habitación y donde veis el poster de ledo ese ese cachito afuera foto ese cachito de ahí eso era mi habitación mi habitación hacía metro setenta y cuatro por metro setenta y cuatro era un puto cuadrado apenas si podía estar yo sola en esa habitación vale siguiente foto no la voy a pasar esta foto adentro foto esta foto me encantó la puta es que salió algo borrosa también me la hice con mi katana porque tenía delirios de katanas y y la verdad es que me encanta me encanta me encanta esta foto que más voy a poner a ver esta es que como ya me quedan poquitas vale voy a poner otra foto mía de mía y de elía patapam aquí está también es del 2011 que será un mando un mando para qué y ese vestido todavía lo tengo si todavía lo tengo esas navidades que en las navidades siempre nos hacíamos treinta mil fotos la siguiente dos fotos es que os vais a cagar os vais a cagar pero dentro foto si amigos míos aquí me veis en el pijama que usaba antaño madre mía madre mía que vergüenza no tenía es que no tenía ni piercing no tenía ni el tattoo no era nada era virgen era virgen madre mía y la siguiente foto estaba yo ahí con mi super ordenador mi super pantalla del 2008 2008 por el culo te la entocho hará 12 años de esto 12 años madre mía 12 años por cierto el paquete de tabaco no es mío yo no fumo pero madre mía madre mía vale la ay que gracia la siguiente foto adentro foto no soy yo bebiendo alcohol no y esa botella que veis de fondo no es alcohol es una medicina para medicina estomacal oh mira veis aquí que tengo un poquito de pecas y todo ahora no se me ven pero pero si yo tenía antaño tenía bastantes pecas y vale gente para poner la última foto es que la estoy viendo me da vergüenza a ver solo se me ve un poco de muzlo en verdad no se me ve no se me ve ni pechame ni se me ve bulto ni se me ve nada pero bueno va por la vergüenza ajena dentro foto esta foto creo que fue el primer año que mi amiga y yo salíamos para carnaval y lo disfrazamos de colegialas si de colegialas ay si luego ya subimos de nivel y mi madre y yo compramos bueno compramos una tela y me hice yo la falda y me compré otra camisa blanca y pues nada gente estas son mis super fotos no vergonzosas pero fotos de antaño que madre mía que recuerdos yo de rubia es que a quien se le ocurre a quien se le ocurre ay pues nada gente espero que os esté gustando mucho este vídeo que os esté gustando gustando en general todos los tags que estoy haciendo y que es haciendo mi hermana Lía y ya sabes Lía te toca hacer a ti ahora fotos de antaño porque sabemos que tienes muchas y cuando tenga yo vacaciones de aquí poquito también haremos un vídeo de ella y yo reaccionando a fotos nuestras de antaño y nada gente pues mira al final me ha durado 15 minutos al final me ha durado más de lo que yo quería pero bueno no pasa nada ahora voy a estar un rato ya editando así que nada gente dale a like suscribiros por favor dejad en comentarios que fotos ha gustado más o que os ha hecho más gracia y nos vemos en otro capítulo iba a decir y nos vemos en otro vídeo así que bye bye sayonara